Bueno, seguimos con el let's play del RDR, donde nos habíamos quedado, en el campamento que habíamos montado, ¿no? Y estábamos de camino hacia las misiones principales, la de Seth, ¿no? Espera un momento, aquí hay otra, se me había aparecido, aquí una de West y que es, bueno, da igual, vamos a hacer la de Seth, que la tenemos aquí al lado Sí, la va a marcar ¿Qué hora es? Las seis y media, o sea, está amaneciendo en los juegos, seis y media, o sea, hemos ido a pasar lo que es toda la noche Aquí hay una misión secundaria No, sí Voy a bajar a ver qué es Ahí me pica la nariz Ahí Hola, John, John Marston ¿Te conocí? Espero que lo sé Me parece que lo sé No 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 me parece que lo sé ¿No? ¿Te recuerdas de la cara de Hattie McCourt? ¿Quién? ¿Quién? ¿Qué es tu juego, amigo? No tengo un juego, John No me parece que lo sé ¿Qué es tu juego, amigo? ¿Qué es tu juego? ¿Qué es tu juego, John? ¿Qué es tu juego, amigo? Bueno, vas a hacer lo que me pregunté. Eso sabe... sabe de nosotros. Y nosotros a él, ¿no? Ahí está lo... Se me va a parar. Ah, que se va a bajar. Se ha bajado mear. Se había bajado el tibes. Voy a meterme por aquí ya. No tengo ganas de... Disparos. Estoy escuchando disparos. De dónde? De dónde vienen esos disparos? Ah mira, si están ahí. Vamos. ¿Y qué está pasando aquí? ¿Cuál es la movida? Eh, si. Ah, 17 guay. Ah, cuatro pájaros. Eh... Dale. Mierda. Ese no lo podemos marcar. Dos. Este también. Hala, déjame marcar este, porfa. Hala, 34. Dinero fácil. Hala, 35. Hala, 35. Hala, 35. No hay nadie ha hecho eso antes. ¿Esto qué eran? A ver si me merece la pena desplumarlo. O no. Eh... Si tampoco es algo de mucho valor, tampoco voy a estar perdiendo el tiempo aquí. Recogiendo las plumitas. Ah, halcón. Entonces sí. El halcón es... Es valioso. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, raki. Allá detrás. Un poco me gustan los ruidos de los coyotes, joder. Me pone nervioso. Aquí he caído. ¿Dónde está? Ah, no. Quiero ir más abajo. Ah, míralo, míralo. Eso estoy guiando yo por el mapa. Y me estoy guiando mal. Y aquí hay otro. ¿Dónde? Ah, más adelante, más adelante. Aquí. Ni tal camino es justo. Ay... Si me veis que tengo así la voz un poco... Como... Demasiado poco animada, por así decirlo. Es que... He madrugado muchísimo y tengo un poco de sueño. Son las 7 de la mañana. Me he levantado para poder grabar prontito. Y ya después pues tener el resto del día. Un día libre. Que después... Jaleos con mi hermana y tal. Me iba a ser muy difícil grabar entonces. He dicho, va, lo voy a hacer ahora y... Y así me lo quito ya. El vídeo del domingo. Un paseo con los amigos. Los amigos. Se llama la misión. Ya. Qué asco. Hey Dunn. Hey partner. ¿Tienes lo que necesitas? ¿Estas listo para ayudarme? No tan quieto. No tan quieto. No tan quieto. No tan quieto. Eso es ahorro. 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 Y me fui a pensar. Moses era un liro. Y me imagino a mí mismo... No tan quieto. 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 I was hoping that I could have a chosen map. No tan quieto. No tan quieto. Peñamos. Sí. Y todo, o sea, se hace... se hace mierda al carro. Hay que ir siempre por los caminos porque a nada que te salgas al campo otra vez. ¿Dónde estás? ¡Vamos! 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 ¿Qué te dije? ¡No dije nada! ¿Estás hablando con ellos? Entonces, ¿qué si soy? Me siento menos contigo con ellos que en un grupo de personas. Como que veo, ellos han perdido su alma. Justo como yo. Eres realmente un hombre malo. ¿Dónde estás? Me recuerdas de por qué me odio a la gente. Para un hombre que ha matado tanto, seguro que tienes un problema con los muertos. La vida ha matado a todos en el campo. Esto no es tan diferente de ti conmigo. Cuidado. 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 Ok, Seth. Calma. Hablas con los perros y voy a conducir el coche. ¡Oh, Dios mío! ¡Aquí a esos malditos pescadores! ¡Para no correrlos, partner! A ver, a ver, a ver. Joder, joder, joder. ¡Para no correrlos, partner! ¡Para no correrlos, partner! ¡Para no correrlos, partner! ¡Aquí a esos malditos pescadores! ¡Aquí a esos malditos pescadores! ¡Aquí a esos malditos pescadores! ¿Dónde está mi mazo? ¡Vamos! 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 ¡Ah, qué cabrón! ¡Este tiene mierda! ¡Me tira a... ¡Aquí a esos malditos pescadores! ¡Aquí va! ¡Para no correrlos, partner! ¡No, te lo cagamos! ¡Vamos! ¡Hala, hala! ¡Este me me hizo el carro! ¡Tío, es un caballo, eh! ¡Esto no es un coche, chaval! Para embestir así... ¡Uy! ¡Es el malo! ¡He encontrado el malo! ¡Ah, mira! ¡Vale, marcha atrás, marcha atrás, marcha atrás! ¡Que hago en tus muertos, chaval! Están haciendo aquí la envolvente, los frutos caballos. ¡Puedes seguir! ¡Estamos casi ahí! ¡A ver! ¿Vamos a girar por aquí? Sí, en verdad... ¡Ahí, muy bien! ¡Garganza! ¿No lo han matado? ¡No! ¡Uy! 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 ¡Qué es el carro! O sea, es a Tumblekwee de donde tenemos que ir. Ya estamos. A ver, ¿dónde está el tesoro, coño? ¡Ahí ya se ha terminado! Bueno... ¡Ah, no, no, no! Continúa aquí, mira. La misión continúa aquí. Este pueblo, la verdad, es que me da muy mal rollo. Es un pueblo abandonado. Dicen que es un pueblo fantasma. Dentro del juego. Yo me pregunto lo siguiente. O sea... Si en este pueblo no hay nadie, y no hay nadie, ¿cómo es que están las luces encendidas? Porque ahí también hay luces, ¿no? ¡Hostia! Se ha apagado. Se ha apagado una ventana tú. ¡Qué mal rollo! Es así, ¿no? ¿No hablaste con Seth hoy? La antiguada tránsito silencio. ¡Seth, vuelve aquí! ¡Hola, partner! Estaba buscando por ti. ¿Cocando por mi? ¿Qué? ¿Por allá? ¿Cómo estás? Estoy bien. Bueno, uh, nos vemos en el próximo, partner. ¿De dónde vas, partner? ¿A dónde? ¿En qué? La mansión. La mansión. No, no, tú primero. Yo te sigo. Se acababa de apagar antes, cuando han saltado lo de la misión, esa ventana de ahí. ¿Esta o esta? Hostia, se han encendido ahora las tres. Es que hay gente. Ahí hay peña. Es que aquí hay peña. ¿Dónde está el otro? A mí ahí hay uno. A ver, ¿qué lleva este? ¿Y el otro? ¿De dónde está? Ah, míralo ahí. ¿Qué? No. 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 No, no, no. No, no, no. Vamos a buscar una zona elevada. Aquí hay alguien. Por aquí no hay nadie. ¿No? Pues, vamos... A la parte de arriba. Aquí no hay nada. Oh, mira un cofre. Que habrá... Que de aquí. Bueno, no... No me lo hice. Pero algo había seguro. ¿Dónde están? Mira, hay uno. No hay nada. ¡Muyen los todos, señor! Esto no es bien. ¡A esta parte! No hay nada. Es que de un tiro, creo que mueren ya. O sea, no hace falta que les dispare dos veces. A veces, depende de donde estés. Si mueren de una. No hay nada. Vamos a echarle. Eh... Mira, a este no muerdo de una. Una menos. Unión. 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 A ver, a ver, a ver. Lo que quiero es cambiar de hombro. Ahora. Ah, me estáis parando desde la ventana. Dentro de la casa voy a sacar la pistola. Mira más movilidad. Cerrada. Tenemos que buscar otra entrada. Enhorca por aquí. Ah, por... Mira, mira, mira. Vamos a entrar por debajo. Por los sótanos. Vamos a ir despacito a los agilosos. A ver si nos sale. Vale, aquí no hay ni dios. Como que no había ni dios, chaval. Juego que no había ni dios. No hay 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 ni dios. Joder chaval, lo que hay aquí. No le das? No le puedo dar? Ahora. Bien, 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 bien Hostia, no tengo munición Solo me quedan cinco ¿Por aquí qué hay? ¿Algo para buscar munición? ¿No tengo por aquí munición? No Dios Revolver, me dan munición en el revolver pero de la pistola no me dan Me dais el revolver Pues me voy a cambiar el revolver ¿Crees que puedes salir aquí? ¿Estás por aquí, chaval? Sí, aquí me marca el tesoro Ahí está el cofre, lo estaba protegiendo el guiri este Finalmente, veo la luz al final de este muy largo, largo tunel Se va a ser rico después de todos estos años Bueno, pues ahora ya nos puede ayudar, ¿no? Ah, que no tiene la idea de ¿Qué diablos es esto? ¿Un cero alto? Estoy seguro que quien sea que eso pertenece, lo heredó muy mucho. ¡Ah! ¡Entonces no hay dinero! ¡Dios lios! ¡Dios estúpidos chiquitos malditos! Me hacen una maldita mierda de mí. ¡Un cero alto! ¡Es un cero alto! ¡Stopí con las llaves y ayudame con el juego de William. Y podrás llegar a otra excusa para exhumar a uno de tus viejos amigos. Ese hombre no me ha dado ningún favorito. ¡Cierto! ¡Cierto! Estoy listo para vivir. Te veré a ti y a Mr. West Dickens en Fort Mercer. Cuando este hombre está listo. ¿No? Esta no se abre, no. Esta puerta no se puede abrir. ¡Ah! ¡Hemos desbloqueado! Mira, nos ha subido de honor a pacificador. O sea, a buenos, buenos. Y he desbloqueado un... Un... Un traje. Por da polvo, ¿no? ¿Dónde está? Sí, este. Este traje es desbloqueado. ¿Ves? Ahora me dan descuentos. Al llegar a... O sea, a grado de honor pacificador me dan el guardapolvo y... Y me dan descuentos. En las tiendas. Muchos descuentos no creo que me hagan, pero... Algo... Sí, ya puedo salir por aquí, bien. Pues venga, porque me quiero ir de aquí. Eh... ¿Dónde está el caballo? Ahí está. ¿Dónde vamos? Eh... Vale, vale. Estamos en Tumbleweed. ¿Cuánto dinero tenemos? 219... Es que no sé si gastarme el dinero. En lo que era la misión esta. Que teníamos que comprar el terreno. Para lo de Aguayon Red. Para completar la misión secundaria. Pero... Es que no sé si me merece la pena gastarme 200 dólares. Porque... Es bastante. En este juego, ya veis. O sea... Para comprarme la bandolera lo querría. Ya. Bueno, vamos aquí. ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos! ¡Vamos! estamos haciendo el viajecito que os voy a contar una cosa de la capturadora que está muy bien y todo eso, pero el problema, estoy teniendo unos problemas con lo que es el Vegas, osea con Sony Vegas, no la captura, la capturadora todo perfecto, pero a la hora de editar los vídeos, la capturadora me graba en .avi, osea en archivos .avi, entonces que pasa, que el Sony Vegas no le da un error de codex, porque necesitas bajar unos codex o no se que, y me bajé el calite pack o no se que, bueno, un pack de codex que había, y bueno, parece ser que me reconocían los archivos y tal, vamos a dar por aquí vueltas, osea no, voy a dejar por aquí, ala, ala, ala chaval, ah mira, están aquí pasando por el búa chaval, por exceso de velocidad, y me dan honor, porque eran pandillos, pero a mi el honor como que tampoco me, osea lo que quería era el dinero, y otro avión, ah, si, aquí está el otro, bueno pues eso, que me tuve que bajar unos codex, y, a la hora de editar el vídeo, poner los efectos y tal, osea, lo configuro y todo eso bien, me da un castor, a ver cuanto me dan por castor, ah, no era un mapache, otro mapache, a la hora de, de lo que era renderizar, lo intenté hacer en, en formato sony avc, el mp4, en formato mp4, pero me da un error, vamos, osea, tremendo, osea, al principio, a la hora de renderizar me saltaba error, dice, no, ha habido un problema, no se puede renderizar, no se que, después como que eso se solucionó, pero que pasaba, que al renderizarme los archivos, me los renderizaba sin audio, osea, no se oía en nada, porque no me deja saltar, tío, esto porque no lo saltas, ah, osea, no, salía sin audio totalmente, eh, desinstalé el Vegas, lo volví a bajar, quite los packs esos de, de codex, y al final, bueno, osea, se ha quedado que, eh, he puesto el Vegas, no, no le he puesto los codex, y me he bajado la aplicación de la capturadora, que eso no lo sabía yo, osea, hay una aplicación en la página de vermedia, para pasar en, osea, para convertir los vídeos que te graban, en vez en .avi, en .mp4, entonces ya me lo reconoce el Sony Vegas, pero por algún, ah, mira, estaba con, es a las 5 de la mañana, esta misión, de 5 a 6, osea, es de día, hay que hacer esta misión de día, bueno, son las 4, enseguida, se va a poder hacer, así que, nos quedamos por aquí esperando, mientras tanto, sigue sin, el Sony Vegas sigue sin dejarme renderizar en lo que era el Sony AVC, el formato ese, no, no me deja ponerlo en .mp4, me da errores, entonces lo tengo que renderizar en .mp4, osea, lo estoy renderizando en .mp4, bueno, no está confirmado, porque estoy haciendo las pruebas, a ver si me deja, con lo de, el archivo este, de vermedia, pero, voy a intentar hacerlo en .mp4, pero, osea, en archivos .mp4, pero, a partir de otro procedimiento, osea, en vez del Sony AVC, serán otro, otro tipo de, bueno, de render que tienen ahí, el listado del Vegas. Ni a 2… Ah, que están enfermos, ¿o qué? Cuando veo estas cosas es cuando me entran ganas de tener cocteles muertos Porque... Bueno, vámonos mejor Si me ocurren cosas Una vez yo En este juego cogí O sea, lo que eran los cocteles muertos Y empecé a... Bueno... Fue en una ciudad O sea, creo que fue en Twix Landing Empecé a coger a la gente con el lazo y atarlos, ¿no? Y empecé a hacer una montaña con los cuerpos atados O sea, hice aquí un montón Y después cuando estaba todo hecho el montón Le empecé a... Bueno, le tiré dos cocteles muertos Creo que fue uno o dos No sé cuántos tiraron Y veíais ahí como la pira ahí de cuerpos quemándose ¡Wow! ¡Súper chulo! Y los chillidos de los tíos Ah, mira, ahora puedo tomar Ahora me dejas tomar, ¿eh? Mira, ya son las cinco, ¿no? Sí Pero lo voy a tener que dejar para el siguiente vídeo Porque esto ya me está ocupando mucho O sea, ya llevamos treinta minutos Así que lo dejamos para... Joder, se me comienza Lo dejamos para el siguiente vídeo Ahora cuando se pase la intro, lo corto Pues yo, muy bien Yo estoy, muy bien Y eso Yo estoy, muy bien Y eso Y eso Y eso Si no me ayudará, no pienso de pensar en poner una bolita en su espalda y a los vultores mismo. Ah, ¿sí, señor Marston? Tienes el exterior de un hombre violado, pero la alma de un ángel, y eso es lo que pienso que te amo. Eso es lo que pensé. Pero antes que podamos acceder a tus problemas específicos... Necesitamos un poco extra de lubricante para agilizar la maquinera de negocios, y esto siendo... ¡América! Esa lubricante con la que nos preocupamos... ...es dinero. ¿De dinero? ¿De qué estás hablando? Oh, necesitamos armas. Ah, sí, claro. Equipamiento. Lo dicho, vamos a saltarlo, todo eso. Y... ...vamos a necesitar blindaje y todo eso, claro. ¡Dinero! Así que... ¡Vamos a vender más de estas curas! ¿Vamos a vender curas? ¿Por aquí? ¿Quieres verme linchado? ¡No! ¡El Sport de Reyes! ¡Raciendo, mi amigo! ¡El Sport de Reyes! ¡Una actividad noble! ¡No de reproche! Exactamente. ¡El tipo de... ...actividad... ...donde un... ...degenerante llorando... ...degenerante como yo... ...pueda prosperar! ¡Vamos! ¡Vamos a terminar la montaña y lo discutiremos... ... mientras caminamos! Bueno... Vamos a dejarlo aquí. Ya se ha ido la intro ya. Ahora continuamos con la misión en el siguiente vídeo, así que... No os olvidéis de... ...comentar... ...darle al like si... ...os ha gustado el vídeo. Bueno... Ya lo sabéis... ...para qué se ven las herramientas de YouTube. No hace falta que... ...se os diga nada. Venga, un saludo a todos y adiós. No.